Pero recordándoles nuevamente antes de empezar, apagar nuestros celulares por favor o ponernos en vibrador para no interrumpir este hermoso servicio que va a ser y esta palabra que va a ser expuesta por hermano Rodríguez. Número 71, santo, santo, santo. Número 71, y así le damos tiempo en lo que llegan los demás hermanos para apagar nuestros celulares. Número 71, santo, santo, santo. ¿Estamos listos? Cantemos. Santo, 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 señor omnipotente, siempre el labio mío los odores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 enumelo socorro. Santo, 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 santo Tu santo, santo, la inmensa mucherumbre, de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada con su lumbre, ante ti que ha sido que existirán. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria condenar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y calidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro a tu nombre, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Un canto muy bonito. Número 116, las promesas de Jesús. Y uno de mis cantos favoritos. Número 116, las promesas de Jesús. No se crean, si como quiera a veces me pongo nervioso. Por eso me quito las llaves a veces para no parecer maracas. Número 116, las promesas de Jesús. Si estamos listos, cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, todas sus promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura límite nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Pasen los niños, pasen los jóvenes a sus clases, pasen los maestros. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Andrés, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Luego pone aquí así los técnicos les gusta donde se quedan. Buenas tardes, tengan cabrón ustedes hoy en esta ocasión. Bien, quiero dirigirme a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook. Estamos contentos que nuevamente se encuentra con nosotros por medio de este medio tecnológico. Gracias le damos a Dios porque tenemos la habilidad de poder entrar hasta su hogar por medio del televisor y así poder estudiar la palabra de Dios juntos. Gracias le damos a todos. Pero recuerde que estamos aquí en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas y le invitamos para que venga. Y así estando aquí presente usted y su familia, pues ya puede hacer la pregunta abiertamente y pues se la contestaremos según la palabra de Dios. Gracias y todos bienvenidos. En esta ocasión para ustedes que se encuentran aquí con nosotros en esta ocasión, pues vamos a continuar con nuestro estudio que hemos empezado ya hace un mes, hoy es el último miércoles de este mes y yo creo que le voy a dar todavía al próximo mes es que concerniente algunas cosas de hermenéutica, todavía nos falta ver algunas cosas y quiero no dejarlos como quien dice en suspense, como dice el americano, o con un cliffhanger o a medias, sino que quiero enseñar por lo menos todo aquello lo cual la congregación debe de enterarse concerniente a la hermenéutica. Porque vuelvo a repetir, el tema de la hermenéutica es un tema poco profundo que le consta a la persona quien se está preparando para predicador entender completamente porque será una de las herramientas que él habrá de usar para enseñar, para preparar y para enseñar su clase bíblica, también para predicarla, solo que vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Y nuevamente, ¿verdad?, estamos estudiando la hermenéutica, la hermenéutica bíblica. Ya hemos establecido concerniente al punto, ¿verdad?, de que sí es bíblica. Recuerden que hablamos de una controversia que ocurrió, bueno, empezó en el año 1960, pero ya se hizo fuerte en 1980, de que varios andaban predicando y enseñando, de que la hermenéutica, bueno, la hermenéutica que la Iglesia de Cristo usa no es una hermenéutica bíblica. Y tristemente, esto lo empezó un grupo de predicadores de la Iglesia de Cristo, que en aquel tiempo se consideraban como los eruditos de la hermandad. Fue un grupo que se formó bajo el colegio de Evelyn Christian College, ACU, y por lo tanto, ellos, ¿verdad?, decían que ellos eran los eruditos, que ellos eran los maestros, y por lo tanto, que se tenía que, pues, entender varias cosas concerniente a nuestra interpretación de la palabra de Dios. Y así fue como empezó la nueva hermenéutica. Pero, ya estudiamos eso y ya vimos concerniente a eso. Hoy en esta noche, vamos nosotros a, hoy en esta tarde, hoy en esta noche, vamos a tratar de, este, estudiar un poco sobre el exégesis, y en el exégesis. Son dos conceptos que uno tiene que entender en la interpretación de la palabra de Dios. Y son dos conceptos porque hoy en nuestros días, ¿verdad?, hemos entrado en problemas concerniente, en problemas, en controversia concerniente a estos conceptos. Y no solamente en el mundo denominacional, sino que también dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Hemos nosotros, este, visto de que estos conceptos se han usado, y personas han llegado a conceptos, a enseñanzas erróneas, que actualmente, y tristemente, existen como mandamientos en ciertos grupos. Y no me estoy refiriendo a las denominaciones, porque ya entendemos que ellos tienen una hermenéutica falsa, sino que me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, y más adelante vamos a ver concerniente a esto. Pero vamos a definir, primeramente, estas palabras. Estas palabras son dos, son dos palabras que están compuestas de dos palabras hebreas, perdón, griegas, ¿ok? Y esto quiere decir simplemente, ¿verdad?, hacer, hacer, hacer una obra completa, completa, hacer una obra completa del texto, que se quiere interpretar. ¿Ok? En estas palabras, uno tiene que hacer una obra, críticamente, una obra analíticamente, una obra en donde se venga a desmenuyer toda la información del texto. En estas palabras, uno se va a dedicar al texto, y lo va a analizar, críticamente, cuidadosamente, para poder sacar toda la información que el texto tiene. Eso es la palabra exégesis. ¿Ok? La palabra iségesis, es lo que quiere decir, interpretar, esta palabra quiere decir interpretación. Esto, ex, quiere decir sacar, sacar la interpretación correcta y completa del texto. Esta palabra, dos palabras, la palabra interpretar, pero esta palabra quiere decir imponer. Solo que entonces la definición de esta palabra, ¿verdad?, es este, el interpretador, el interpretador impone, impone su idea, concepto en el pasaje o texto que se está estudiando. ¿Ok? Esa es la definición. La palabra iségesis, es en donde el interpretador va en busca, tiene un concepto en su mente, lo quiere predicar, pero va en busca de textos que se acerquen más o menos al concepto o a la idea que él tenga y usarlo para forzar, para forzar el concepto y la idea en el texto. Esa es la definición de la palabra iségesis. Otra vez, la palabra iségesis de ambas palabras no cambia, ¿qué quiere decir interpretación? Esto es sacar la interpretación del texto, esto es imponer, imponer la idea o el concepto al texto. ¿Ok? Solo que esa es la diferencia de estos dos conceptos. Y para poder hacer este trabajo, primeramente vamos a empezar con la palabra iségesis, que es lo común. Primeramente tiene que ver, bueno, vamos a buscar primeramente, ¿verdad? Este es lo primero. Vamos a buscar primeramente versículos bíblicos que nos hablen de este concepto, hermanos. ¿Ok? Porque este concepto es un mandamiento, es lo que estamos, es lo que estamos queriendo establecer, mandamiento bíblico. ¿Ok? Y primeramente tenemos nosotros a Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Y noten lo que dice el texto ahí. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Estamos buscando textos en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos enseñe que la manera apropiada, la manera verdadera, la manera correcta de interpretar las Escrituras, es de la forma de hacer un exégesis del texto. Aunque el versículo que vamos a leer no tenga la palabra exégesis, pero nos da a entender el concepto. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escurriñando cada día las Escrituras. Ahí está el concepto. escurriñando cada día las Escrituras. Noten que a estas personas se les predicó, se les enseñó, pero no se quedó allí, o no se quedaron allí con eso, sino que ellos escurriñaron. La palabra escurriñar da a entender esto de aquí. Hicieron un exégesis, es decir, una obra completa, para ver si acaso el texto estaba de acuerdo, la interpretación del texto estaba de acuerdo con lo que el orador estaba diciendo. ¿Ok? Así es lo que ustedes deben de estar haciendo también con lo que yo enseño y yo predico. Ustedes deben de mirar las Escrituras, estudiar las Escrituras, para ver si los conceptos que yo le estoy estableciendo en su mente, están de acuerdo con la palabra del Señor. Y si no están de acuerdo, entonces practicamos lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que es recibir todo, pero rechazar lo malo es retener lo bueno. ¿Ok? Solo que eso es lo que tenemos que hacer. También miramos nosotros, que aparte de este versículo, tenemos nosotros, y no me voy a usar dos, hay varios, ¿verdad? Pero no me voy a usar dos por causa del tiempo. Según el Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, pasaje que ya hemos usado bastantes veces durante este estudio, pero lo vuelvo a leer. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 15, nota lo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergüenzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra vez la frase, usa bien la palabra de verdad. Eso indica un estudio de un exégesis. Es decir, que el interpretador tiene que hacer una obra completa del pasaje que está estudiando para poder sacar la enseñanza correcta, para poder sacar la interpretación correcta del texto, no lo que uno piensa. Solo que esos dos textos son suficientes. Como digo, hay más que podemos usar, pero estos vienen a ser suficiente. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar el proceso. El proceso. El proceso del exégesis. ¿Ok? Primeramente está la observación. En estas palabras, uno agarra cualquier texto que vaya a estudiar o que vaya, y esto es más aplicable a los hermanos y hermanas que van a enseñar, pero hermanas en su respectiva área. Ya sea que ustedes puedan enseñar a un grupo de mujeres, ya sea que ustedes van a enseñar a los niños, etc. Por eso digo, en su respectiva área, ustedes utilizan este trabajo. Los varones, pues cuando se les dé oportunidad de predicar, de enseñar, aun cuando se para aquí, detrás de este púlpito, para dar lectura concerniente a la fe en el Señor, etc. Estos son los trabajos que se llevan a cabo, ¿verdad? Aunque muchos ya los tenemos, ya los hemos practicado muchos años, que ya es como, como dice el americano, second nature, ¿verdad? So, second hand, solo que observación, observar, ¿qué es? La pregunta que usted quiere contestar aquí es, ¿qué es lo que el texto enseña? ¿Qué es lo que el texto enseña? Y para esto sería bueno que usted tomara un cuaderno, porque se lleva varios, varios papeles, ¿verdad? Yo no sé, cuando usted está estudiando la Biblia, ¿verdad? Este, yo por lo menos me llevo la mitad de un cuaderno, porque arranco, ¿verdad? Y lo tiro, y luego lo vuelvo a masticar, pero se lleva, se lleva bastante papel. Entonces miramos nosotros, ¿qué es lo que el texto nos enseña? Es la pregunta que va a contestar aquí. ¿Qué es lo que el texto nos enseña? ¿Qué es lo que el texto nos enseña? Y para esto, uno tiene que leer, ¿qué? El contenido. Si usted está solamente estudiando un versículo de un párrafo, ¿es ese párrafo parte de un concepto más amplio? ¿O solamente es ese concepto individual? Es decir, este está en conjunto de un concepto más amplio. Y los que compraron los libritos, ¿verdad? Ahí en ese librito yo menciono esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay un pasaje que puede hablar, primero hay Corintios, capítulo 13, que habla del amor, pero el amor está dividido en diferentes párrafos. Y cada párrafo habla algo diferente del amor. Entonces, si yo escojo solamente un párrafo que esté hablando de solamente una sola cosa del amor, entonces yo tengo que hacer esto, este, manifiesto cuando esté predicando o enseñando, que este es parte de un concepto más amplio. ¿Me entiendes? Ese es el contenido. Solo que esto es lo que uno está haciendo cuando dice, este, observación, está observando todo esto. ¿Ok? Aquí es en donde uno viene a decir, bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿Es Pablo que está hablando? Si es Pablo, entonces es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. ¿Es Satanás? Mateo, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, Satanás ahí habla. ¿Es Satanás quien está hablando? ¿Y por qué lo está diciendo? Y hay otros pasajes en donde vemos nosotros, ¿verdad? Que son hombres que no son inspirados los cuales están hablando. Solo que tiene que haber una distinción concerniente a esto. Esto se le llama observación. ¿Qué es lo que el texto nos está enseñando? ¿Ok? Y entonces miramos nosotros, ¿verdad? Este, el siguiente paso. El siguiente paso, ¿verdad? Es la interpretación. La interpretación. ¿Qué es lo que el texto significa? ¿Qué es lo que el texto significa? Entonces, palabras, aquí ya uno va a los libros, a los lexicons, ya va a los diccionarios. Por ejemplo, usted ya va a escoger palabras. Vamos a, mire, esto de aquí lo voy a transmitir para acá, pero no es parte de esto, ¿ok? No es para que entiendan eso. Pero vamos a, vamos a usar este texto de aquí. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para trabajar un ejemplo, para que ustedes miren, verdad, este trabajo. Estamos, vamos a leyelo. Dice, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergüenzarse que usa bien la palabra de verdad. Observamos este texto y sabemos bien que Pablo le está hablando a Timoteo. A Timoteo. Solo que entonces le ponemos, le ponemos aquí, ¿verdad? Hacemos, esto es lo que hago yo y pues le puede ver a usted. Este es un sentence diagram que le nombramos, un diagrama de oraciones. Sustantivo, el verbo y el objetivo directo. Y aquí el sustantivo es tú. O sea que no, no, no da ningún nombre. Le puede poner Timoteo, pero para hacerlo ya más personal, tú. ¿Qué debo de ser yo? Este, procurar, ¿ok? Debo de procurar. Ahí está el sustantivo, ahí está el verbo. Procurar qué, y usar bien qué, la verdad. ¿Ok? El objetivo directo, ¿verdad? Solo que entonces, ahí está, ahí está la enseñanza, ese texto. Tú procura, enseñar bien la verdad. ¿Ok? Y ahora entonces, entramos en la, en la, en la interpretación. Este, noten aquí, con diligencia, aprobado, y, sinvergüenza. ¿Ok? Esto indica, en cómo me voy a esforzar yo, porque esto es lo que la palabra, recuerden, que, ya cuando tenemos este concepto establecido, ya vamos al diccionario, vamos a, a los lexicons, ¿verdad? ¿Qué se refiere esta palabra? Procurar. ¿Qué quiere decir esforzarse? Dale, dale, dale todo lo que tú tienes, etcétera, ¿verdad? Ya cuando lo busca, y, y lo pone, en un papel, ¿verdad? Toda esa información. Aquí puede poner, ¿quién? Timoteo, puede poner, yo, ¿verdad? Cualquier persona estudiante de la Biblia, estudiante, la verdad, esta verdad, ¿verdad? Ya se va a dar cuenta que la palabra leicia, que quiere decir la palabra absoluta. No es, este, la verdad, solamente en ese tiempo, sino que es absoluta, es la palabra de Dios, la Biblia. Pero noten, el estudiante de la Biblia, tiene que ser diligente. ¿Qué significa eso? Estamos en la interpretación. Aprobado, ¿qué significa eso? Sinvergüenza. Diligente, dale todo tu esfuerzo. Aquí puede poner, este, que el estudiante de la Biblia, tiene que poner todos sus esfuerzos en la palabra de Dios. Puede usar textos como, este, poner primeramente a Dios, este, de estudiar, por ejemplo, recuerdan, eh, aquí puede poner, Josué, capítulo 1, versículo 8. Estoy, I'm just thinking on top of my head, ¿verdad? Puede poner Salmos, capítulo 1, versículo 3. Puede poner lo que Pablo dice en la primera carta de los translicenses, capítulo 2, que día y noche él se dedicó a la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero luego aprobado, ¿qué quiere decir aprobado? ¿Aprobado? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El hombre natural, ¿qué? El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por lo tanto, ¿verdad? No es una persona aprobada, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo es. El hombre espiritual sí las entiende. Y entonces ya la pregunta, ¿quién es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es uno que ya se ha dedicado, ¿verdad? Y ya ha entrado en Cristo Jesús, ya entra a ser una persona espiritual. ¿Por qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, cuando uno es un cristiano, entra a ser, ¿qué? Parte de la naturaleza, ¿qué? Divina. Eso lo constituye en una persona espiritual. Solo que ven como ya se está alargando las cosas, y ahí ya está, en otras palabras, ya está uno sacando la interpretación del texto. ¿Ok? Y entonces, sin vergüenza, pues que le dé para adelante, ¿por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de qué? De cobardía, sino de poder y de amor. Solo que todo eso, hermanos, se viene a estudiar aquí en la interpretación. ¿Qué significa el texto? Observamos ya, ¿verdad? La observación, Pablo dándole un consejo a Timoteo, ¿verdad? Pero ya en la interpretación. Y luego, tercero, es la correlación, ¿verdad? Es decir, ya aquí, uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia enseña concerniente a este concepto que hemos establecido? ¿El concepto cuál es? Que el estudiante de la Biblia se debe de procurar, de esforzarse, de usar bien la verdad. Entonces, ¿ese concepto es bíblico? Claro que si lo vemos por toda la Biblia. No tienes que darle, no tienes que darle solamente parte de tu dedicación a la palabra del Señor, tienes que imponerle todo. Tienes que dedicarte completamente. Y hay cantidad de versículos que uno puede usar, solo que en la correlación de la Biblia, todo corresponde bien. O sea que yo no estoy imponiendo mi idea, sino que es algo bíblico. Y luego ya viene, ¿qué? La aplicación. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué significa esto para la vida de los que van a escuchar? Esto les da los ejemplos que ya va a usar, hermanos. Para que pueda tener sentido la palabra. Porque hay personas, ¿verdad? Que no entienden, oyen la palabra, pero no entienden, pero cuando él les pone un ejemplo, Jesucristo usó bastantes ejemplos. Pero cuando le pone un ejemplo que uno conoce, ya si sabe si hay un mecánico, un contratista, o un carpintero, lo que sea, ¿verdad? Ya puede usar ejemplos de esos tipos ahí. Ya le está dando aplicación a la lección. ¿Entendemos? Sólo que esto es el proceso para un exégesis. Y yo ahorita en 10 o 15 minutos lo dije, ¿verdad? Pero se lleva tiempo, hermano, esto. Se lleva tiempo, se lleva bastante trabajo para preparar algo así. Y claro que lo puede hacer, ¿verdad? Con otros versículos. Yo solamente usé este porque ya lo tenía aquí a la mano, pero eso es lo que es. Así es como quiebro los conceptos y ya entonces me da el verbo. ¿Este verbo es un verbo activo o pasivo? Activo. ¿Eh? Activo. ¿Por qué pasivo? Porque necesita hacer algo. Ok. Se estudiaba. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que todo eso tiene importancia en la oración. Porque el activo le cae la fuerza, ¿a quién? Al sustantivo. Cuando es pasivo es algo que ya pasó. ¿En qué? Pero aquí dice que procura, entonces miramos nosotros una cosa totalmente que le cae al sustantivo. Pero un documentario, hermano. Espero que lo haya sido simple para que todos lo entendamos. ¿Ahí cabe también en Eldra? ¿Ahí en Eldra preparó su corazón? ¿Cierto? ¿Ya? Bueno, eso ya lo hicimos diagrama la semana pasada, ¿verdad? Sí. Solo que... ¿Hay una vergüenza de esta Romanos 1.16? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dice que es una vergüenza? Sí. ¿Romanos 1.16 dice que levanta el libro para el libro? Correcto. Como dice aquel otro, you got it. Sí, pues, esta es la idea, ¿verdad? Que venga, yo, las cosas que ahorita estoy haciendo, hermano, coming from my tip-top para dejar con unos hermanos, ¿verdad? Me dan tiempo de meditar y les saco más cositas, ¿verdad? Pero la cosa es que esto es lo básico. El trabajo, usted lo tiene que hacer. ¿No, Rosie? Pasó. ¿Recuerdan las clases de English en la escuela? ¿O los felieron? You got an active verse and you got a passive verse. ¿Ok? ¿Alguien, hermano? Sí, hermano, me voy a hacer un comentario. Es muy importante lo que está enseñando, hermano, porque casi por regular uno cuando va a una clase, ¿verdad? Eso no se lo enseñan. Los predicadores también no enseñan esto. La hermenéctica nada más se les enseña a los predicadores, pero no se les enseña a las personas que no están estudiando para los predicadores. Sí. Y es muy importante porque lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, lo entiendo bien porque me gusta leer. Entonces, yo siempre he pensado que la persona cuando escribe un libro lo escribe por algo. Entonces, quiere mandar un mensaje. Y usted decía, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, a veces, gente platicaba con Jesucristo porque le alegaban, ¿verdad? Que no era el Cristo, ¿verdad? O que no era Dios que supuestamente lo había creído en Éctar que habla en Juan. Entonces, este, podemos entender nosotros esos pasajes, que esos pasajes son de esas personas que están alegados por Dios, que no tiene nada que ver. o sea, ¿cómo le diré? O sea, si uno analiza todos los versículos así como lo hace, como lo está haciendo, haciendo un exegesis, este, es muy grande. Yo estaba leyendo el libro que escribió usted acerca de los nobles y los nobles, no quiere, el noble no, si uno lo investiga ¿qué quiere decir nobles? Entonces, es una persona que le quiere saber, quiere, ¿cómo le diré? No es cualquier persona, es una persona reverente, es una persona que está en otro nivel, que estaban en otro nivel esas personas después de palabras y quieren saber la verdad si era cierto. Y cuando usted lee, hermano, lo que Cristo está haciendo, noten la lógica que Cristo usa, es otra palabra que tienen que entender, la lógica y el razonamiento, noten en cómo contesta a Cristo, noten en cómo Cristo trata con esta gente. Y ahí se ve la hermenéutica de él, porque hay hermenéutica de Jesucristo, hay hermenéutica de los apóstoles y hay hermenéutica falsa, etcétera, ¿verdad? Solo que miren en cómo Cristo actúa con esta gente, especialmente con los fariseos y los saduceos, que se quedaban ellos callados, los callaba, porque ellos eran los elite, los radíderas de aquel entonces, los doctores de la ley. Bueno, vamos a esto porque se me acaba el tiempo, hermano, pero aquí ya espero que hayan tenido un buen concepto, lo demás, hermano, es on you, como dice el americano, es on you, ustedes tienen que, miren aquí, este, los versículos y solamente uno por falta de tiempo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, ¿es segunda o primera? A lo mejor es primera, déjenme vivir la primera, segunda, si es primera, hermano, I'm sorry, es primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, primera de Corintios, no sé lo que dice, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os emanezcáis unos contra otros. En otras palabras, no vamos más allá de lo que está escrito, ¿ok? debemos de detenernos únicamente lo que está escrito y esto es un exégeses. Pero aquí está condenando esto, exégeses, que es interpretar o imponer, ¿verdad?, la idea, el concepto en el pasaje. y entonces vamos a ver el procedimiento que usan estas personas, ¿ok? El procedimiento número uno es la imaginación, porque se están imaginando, no es lo que el texto enseña, es la imaginación, ¿ok? Y luego el concepto, el concepto que imponen en el texto y luego la aplicación. ¿ok? Ya puedo borrar este lado porque voy a usar, ahora voy a usar este lado, ¿sí? La imaginación, el concepto, lo vienen a imponer en el texto, ¿se imaginan algo? Lo vienen a poner en el texto y luego la aplicación. Y vamos a ver ahora ejemplos, sigo acá con esto, ¿verdad?, ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo de Autonomios capítulo 22 y versículo 5. Este texto lo usó Israel, ¿recuerdan? En el trato que les dio para hablar de hombres que se vestían como mujer y mujer como hombres. Eso es lo que el contexto está hablando, hermanos. Está hablando de hombres y mujeres que se ponen ropa de mujer o de hombre tratando de hacer, convertirse como un hombre. Un transvestite, que le dicen, ¿verdad? Uno que quiere pasarse de ese tipo. Es lo que el texto está hablando. pero noten hoy en día lo que este versículo muchos los han usado. Este versículo lo han usado y noten la imaginación y el concepto que le han puesto a este versículo. ¿Lo leyen? Vamos a leerlo. De Autonomios capítulo 22 y versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y el concepto que se ha puesto en este versículo, hermanos, las mujeres no pueden usar pantalones en los servicios. ¿Han oído ese concepto? Las mujeres no pueden usar pantalones en los servicios, por lo tanto tienen que usar vestido. Esa es una imaginación de una persona y lo impusieron en este texto y luego ya lo aplicaron a la iglesia. Ese es un exégesis. ¿Ok? Porque en la Biblia otra vez cuando usted va a la correlación donde usted busca otros textos que la Biblia enseñe de eso, no va a encontrar ninguno. no va a encontrar ninguno en donde se condene ese concepto. ¿Entendemos? No lo va a encontrar. ¿Se habla de homosexualismo? De homosexualismo, correcto. Entonces, miramos nosotros que las personas que han, y por muchos años, hermanos, la gente ha creído eso, ¿verdad? Y juzgan a la persona, a la mujer, de pecado. Le acusan de pecado. Dice, tú estás pecando y el que está pecando son ellos por tal de ser legalistas, enforzar el concepto de ellos, algo que la Biblia no enseña. Y vuelvo a repetir, vienen a violar este texto y otros que enseñan de eso. ¿Cómo nos parece que yo? ¿En la iglesia llevo yo, hermano, si queríamos llevar pantalón, teníamos que ponernos una palma y sí? Sí. Porque yo no sé cuando andamos por abajo, pero nos ponía una palma y sí. ¿Dónde está en la Biblia? Pues la cosa es verdad que hay pantalón hoy en día para mujeres, ¿verdad? Y hay blusas para mujeres y todo, hay diferencia. Y se puede distinguir todo eso. ¿Me entiendes? Solo que, entonces, ese es un, Iségeses. Ya se me está acabando el tiempo. Tenía varios versículos aquí, hermano. El otro de ellos es Mateo y ya lo hemos visto, versículo 20, ¿verdad? Están dos o tres reunidos. No voy a gastar tiempo en eso porque ese es un Iségeses. Si uno lee todo el concepto, ahí está hablando de hacer una decisión disciplinaria y está hablando de la congregación y en donde dice, en donde hay dos o tres ahí en la congregación, porque muchos dicen, no, la congregación tiene que estar en unidad, donde hay dos y tres y se hace la decisión y si el texto es bíblico, entonces, se lleva a cabo. Porque recuerden, hermano, la congregación no es un grupo democrático. A ver, ¿quién, quién? Hola, ¿no? Ah, pues, somos cinco a tres y el cinco gana. ¿Y qué es de los cinco que están en contra del patrón bíblico? La iglesia es teocracia. La iglesia tiene que someterse a lo que dice la palabra del Señor y si solamente una persona está a favor de lo que la palabra dice, eso es lo que se va a dar a cabo, no importa si están veinte en contra. ¿Entendemos? Solo que eso es lo que este texto está hablando. Está hablando, ¿verdad?, de una decisión disciplinaria que la congregación hizo. Otro texto, porque ya se me está acabando el tiempo, para el tiempo para que hable. Primera de Corintios, capítulo once, versículo veintidós. Ah, este es un texto crítico, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo once, versículo veintidós. Dice, Primera de Corintios, capítulo once, versículo veintidós, lo siguiente, dice, pues, ¿qué? Primera de Corintios, once, veintidós, pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os digo? Os alabaré, en esto no os alabaré. Y entonces, se lee ese versículo y la imaginación de algunos es, es pecado comer en el edificio. No es pecado. Este texto no está hablando de eso. La iglesia de Cristo en los edificios que tienen no deben tener comedores porque es pecado. El texto no está hablando de eso. Esta es una imaginación. Un concepto que se ha puesto en este texto, pero que en ninguna parte de la Biblia lo va a encontrar. en ninguna parte. El verdadero significado de aquí, hermanos, es de que en la iglesia había la comida agape. Judas capítulo 1, versículo 12 habla de eso. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 habla de la comida agape y habla también de la cena del Señor. Y lo que estaba sucediendo que lo estaban mezclando. Lo estaban mezclando. Lo sagrado con lo común, ¿verdad? Y Pablo entonces lo está regañando porque están haciendo eso. Y les dice, oye, si tienes hambre, vas al edificio y tienes hambre, come en tu casa y llega al edificio pero no vengas a mezclar, ¿verdad? Todo eso con la cena del Señor. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Este es el concepto. Esta es la interpretación bíblica. ¿Ok? Y otra cosa, ¿verdad? Miramos varias cositas secretánicas, pero esto es el concepto que se tiene en 1 Corintios capítulo 11 versículo 22. Y tenía una lista larga de esto, ¿verdad? Pero ya tiempo se me ha terminado, hermano, pero yo creo que con estos tres son suficientes. Pregunta o comentario. 1 Corintios 11-22. ¿A qué se refiere exactamente? Si hacemos un exégis, hermana, se refiere a lo siguiente. Número uno, observación. ¿Qué miramos en este texto? Y si miramos, y usted, y en la Biblia ahí lo tiene ya, si lo miramos del versículo 17 hasta el 22, dice, abusos en la cena del Señor. Punto. Si uno lo leye, ¿verdad? Sin usar esas palabritas, porque son, estas no son inspiradas, son puestas por alguien, han quebrado ya los pedazos, ¿verdad? Pero si uno leye los versículos 17 y el 22, era un abuso de la cena del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Ya llegamos a la interpretación. ¿Por qué estaban abusando? Estaban abusando porque algunos hermanos venían y comían y mezclaban la cena del Señor con la comida agape. Y eso es lo que Pablo condena. O sea, ¿quién puede tomar la santa cena pensando en lo que era el cuerpo de Cristo y ellos lo estaban comiendo con hambre? Sí. Porque el versículo 23 en adelante, ya Pablo comienza a hablar el propósito y la manera en cómo se lleva a cabo la cena del Señor. Miren eso también en el contenido. Pero, ¿de dónde está, ¿verdad? Que aquí no se debe tener cocinas en un edificio, no lo sé. Pero es el texto que usan. No puede tener, no puede tener, y ustedes bien que han oído estas palabritas, los hermanos que tienen cocinas en los edificios son liberales. Y nos juzgan como pecadores. Solo que, vamos de una cosita a otra cosita, ¿verdad? Solo que todo esto, ¿verdad? Miramos nosotros que es un exégesis. Están interpretando versículos que el, la enseñanza de los versículos, haciendo un exégesis correcto, ¿verdad? No enseña eso. No enseña eso. ¿De ahí sacan los conservadores que nosotros estamos mal de concursos? Sí. Por eso no quieren arrimar, porque no se pueden arrimar con los pecadores. Bueno, pero, Pablo, ustedes también predicaban las casas. Pues sí. Pues sí. Bueno, ya cuando llega en la correlación, ¿verdad? Esos son los versículos que se recoge. Por ejemplo, la pregunta que se hace, bueno, ¿en dónde se reunían en templos? Se reunían en el templo, ¿verdad? Al principio, Hechos 2, pero luego dice que se reunían, Romanos capítulo 16, versículo 3, saluda a Priscila y Aquila, ¿verdad? Que están, y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. Primera de Corintios capítulo 16, parece que es el versículo 9 o 19, dice, saluda a Priscila y Aquila que está, y a la iglesia que está, en su casa. Solo que todos los pasajes que miramos, ¿verdad? A casa, y si usted hace un estudio cultural de cómo eran las casas, se da cuenta, ¿verdad? Un diagrama aquí, ¿verdad? Esta era una casa ordinaria, ¿verdad? Aquí tenían sus animalitos, aquí arriba en el segundo piso tenían su dormitorio, ¿verdad? Abajo estaba su cocinita aquí y aquí había como un atrio, ¿verdad? Aquí estaba la cisterna, el agua, algunas casas y me imagino que aquí es donde se reunían, pero aquí había más cuartos para almacenar cosas, etcétera. Pero usted haga un estudio cultural de cómo eran las casas. Entonces, ahí se da cuenta. Los templos, se está refiriendo al templo de Jerusalén y en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pues tenía el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, en donde podían pasar solamente los judíos que eran los piadosos, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Solo que todo eso es diferencia. Pero otra vez vuelvo a repetir un estudio cultural y también un estudio histórico y eso es lo que vamos a ver más adelante, las brechas, ¿verdad? Lo histórico, lo cultural, el lingüístico y lo demás cositas que uno tiene que entender para poder entender los conceptos que la Biblia está enseñando porque uno lee la Biblia y muchas veces no concuerda con los conceptos nuestros porque nuestra cultura es diferente. Hermanos, en este cronomio le habla de la decimenda. La decimenda de aquel entonces eran puras únicas, entonces, ¿cómo pueden definir esta cosa que eran únicas que no eran mujeres? ¿verdad? Yo creo que te definía por algo más, pero, ¿entonces dónde está acá? ¿Había diferencia en aquel entonces? Pues había diferencia en la vestidura de la mujer y del hombre, ¿ya? Pero no como pantalón, que usaba la lógica, no, no, por eso digo, ya por eso digo la lógica, ¿verdad? Y solamente aquellos que se someten a ellos, pues, oye, usa la lógica, use your common sense. No es algo, ¿verdad?, que la Biblia enseña. Por eso yo le dije a la hermana, cuando decía que el hermano está tratando de tener brava, los hermanos que las tienen en el Antiguo Testamento, porque nosotros no nos vemos en la ley del Antiguo Testamento, en que cada está vigente, ¿verdad? Porque sí, 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 bueno. y yo he visto congresión que se han dividido por causa de este punto, hermano, y pues todos comencé, no, que las mujeres no pueden usar pantalones, que esto es lo otro, y otra vez vamos con esa cosa. Pues sí, pero pues son cosas que uno tiene que tratar, bueno, los ancianos, que no se nos pusiera a ella o a usted, no, no, yo sé bien, yo sé bien, sí, a ver, que bueno, yo iba a decirle otra cosa, pero lo que está hablando la hermana, Pablo también dice de que si un hermano va a caer, pero eso es porque está inmaduro, este, de que no comas, este, ciertas comidas, es casi igual a lo que está hablando, pero mi pregunta era esta, hermano, este, cuando vamos, es una pregunta, no, yo sé que no somos los maestros, me lo voy a preguntar, este, en el versículo 28, por ejemplo, de 1 Corintios 11, 22, si nosotros, si nosotros queremos saber un poquito más, le hagamos un poquito más, nosotros podemos leer desde el 17, y podemos entender todo el concepto también, nos ayuda, ¿verdad? porque lo del libro que usted escribió, habla también de la geografía, de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas necesitamos nosotros, por ejemplo, no nada más leer un versículo, y descifrar ese versículo, y no leer más atrás, o más adelante, es una pregunta, es una pregunta, ¿verdad? porque eso nos va a ayudar, por ejemplo, aquí en este versículo, si no le entendemos, si no se dio bien a hacer el exégesis de este versículo, si yo leo más del 17 en adelante, voy a entender que se está abusando de la cena del Señor, que no hay personas bien, ¿cómo le diré? Que no, 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 no decir, no decirle bien, hermano, porque mire, y eso es lo que el apóstol Pablo, bueno, yo digo que Pablo escribió hebreos, pero en hebreos capítulo 5, y versículo 11, considera pues lo que dice el apóstol Pablo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y Pablo está hablando concerniente a conceptos del Antiguo Testamento, porque le estaba hablando a los judaesantes, gente terca, testadura, ¿verdad? obstinada, dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, muchos miembros del cuerpo de Cristo Jesús están en esta situación, son tardos para oír, es decir, que no tienen su mente ejercitada para discernir, no, no, no han usado la lógica, el razonamiento correctamente, no lo pueden usar, porque no están ejercitados para hacerlo, entonces, cuando una persona está enfrente a predicando, enseñando, y está usando conceptos lógicos, está usando el razonamiento, ¿verdad? muchas veces eso, como dice el americano, te hacen compute, no se viene a entender, no se viene a entender, y entonces, este, quedan confusos, y se les tiene que volver a explicar, pero muchas, muchas personas que quedan en ese estado, tienen un concepto equivocado de ciertas cosas, y ellos no quieren soltar ese concepto, aún sin embargo que se les enseñe lo que la Biblia enseña, Dios me ha topado con diferentes hermanos y hermanas, ¿verdad? que ellos tienen unos conceptos tremendos, y luego se les enseña la Biblia, y me dicen, pues lo leyo, pero no lo creo, le dije, pues, ¿por qué estoy aquí argumentando contigo? Pues sí, por eso digo, entonces digo yo, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí gastando mi tiempo? ¿Estás gastando mi tiempo? El problema es tú y Dios, le dije, no es conmigo, porque hijo, lo leyo, lo entiendo, pero no lo creo, le dije, pues, no hombre, y mi tío fue uno de ellos, salmos de allá, salmos 119, 130, la visión de tus palabras, alumbra, y hace entender, correcto, y por eso digo, verdad, que hay personas así, que no están, no han ejercitado, el razonamiento y la lógica, porque, el razonamiento y la lógica, hermanos, se llevan, se llevan bastante ejercicio, y hay gente, hay estudiantes, mira, hay estudiantes que van por todas las primarias, y la secundaria, y luego llegan al colegio, y en el colegio es puro razonamiento, y pura lógica, y están, están, están perdidos, se pierden, porque nunca se ejercitó, ese tipo de, de enseñanza, ese tipo de enseñanza, se llama critical thinking, este, pensamiento crítico, y es lo que uno tiene que usar, hermano, hermano, ahí en primera de Corintios, otro, ya sé que, ya está acabando, dice, rápidamente, nomás diga el concepto, por favor, el nueve, el nueve, el nueve, la libertad, la libertad nuestra, no venga a ser, porque saber, para los débiles, porque si uno te ve a ti, y tienes conocimiento, en cada una de esas, en un lugar de híbrido, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada, como es lo que explicaba, los híbridos, ok, 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 ahora, primera, primera Timoteo, ¿verdad? lo dice claramente, pero desecha las cuestiones, necias, y intenta, sabiendo que entiendan, ¿compañen? Primera Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, no te envuelvas en, en cuestiones necias, le dice, no te envuelvas en necias, el tiempo se me terminó hermano, y hasta se me pasó, gracias por su comentario, espero que esta clase haya sido de gran provecho para todos ustedes, Dios mediante, estaremos estudiando otra clase de hermenéutica el próximo mes, pero en este momento, si acaso existe alguna persona que quiera pedir las relaciones de la congregación, o si aún todavía en este momento no ha aceptado a Cristo Jesús, y gusta hacerlo, entonces, le invitamos para que pase al frente y lo haga saber, mientras ponemos de pie, entramos un canto de invitación. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor, quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor, si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor, yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado libertad, con decirnos a Jesús, con decirnos a Jesús, nuestro guía, nuestro luz, en la viña del Señor, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor, si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor, yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador, el que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor, trabajar y orar, en la viña del Señor, en la viña del Señor, si mi ángel no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor.